MÉXICO Entonces aquí fue donde se murió, se murió en el 2001 Entonces yo creo que, yo ya había venido aquí Entonces yo creo que sí, sí, a mí sí me tocó cuando estaba el dueño, dueño Cuando se, este, pues todavía estaba yo Entonces vamos a, aquí está la cruz Aquí está la cruz y se supone que en ese lugar fue donde se ahogó también la muchacha No, es que el nivel de agua estaba más alto Estaba más alto y se murió la muchacha y este Después en ese mismo lugar se murió de un infarto el señor Julián ¿Quién sabe qué habrá? Y aquí está el agua, ¿no? Bueno, aquí no se ve bien en la cámara Y bueno, aquí está Diego acompañándonos una vez más Esta es la entrada principal Mira, esta tiene un cigarro, hasta ahí dice bienvenidos ahí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué tienen ahí? Insectos, ¿no? Insectos, ¿no? Pues vamos a ver para acá, ¿no? ¿Cuál van muñecas? Todo estoy bien Me gusta Mira, hay que entrar acá ¿Y quién–o? Uy, una charla No mira, hay que entrar enательно No mira, hay queings ¿Qué es eso? No mi slaughter ¿Si un].o? ¿Qué es eseIEŁewel? ¿Déjudo? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!